Mi nombre es María José Celauro, pertenezco al Departamento de Bienestar Estudiantil, donde desempeño el rol de psicopedagoga. En esta oportunidad quiero aprovechar de enviarles un abrazo cargador de muchísima fe de que pronto estaremos unidos. Hoy les voy a hablar sobre ciertas estrategias que podemos aplicar para trabajar un poco lo que es la atención y concentración de nuestros niños en el hogar. A continuación les mostraré el tradicional juego de memoria, pero en esta oportunidad lo haremos con imágenes y palabras. De un lado colocaremos las imágenes y del otro las palabras. El niño deberá levantar primero las fichas de la imagen y luego buscará su par, que en este caso es el nombre del dibujo. También podemos hacer uso del cuadro de discriminación visual. En una hoja no muy grande vamos a elaborar varios dibujos, uno sobre el otro, y se le va a pedir al niño que observe cuidadosamente y mencione qué ve. Puedes usar diferentes colores o un color determinado. Para culminar la actividad, pídele al niño que lo pinte. Esta actividad es muy sencilla de elaborar. Realiza cuantos dibujos quieras y en la parte de abajo ennúmeralo. Dale un tiempo al niño para que observe y logre grabarse las imágenes junto a sus números correspondientes. Luego puedes realizarle preguntas como, ¿en qué número está la zanahoria? O, ¿qué figura hay en el número 5? Cuando vamos a trabajar la lectura, es importante que el niño consolide qué consonantes va a aprender y cuáles son sus sonidos silábicos. En esta oportunidad, le voy a mostrar una estrategia muy divertida para ellos. En una hoja, puede ser de reciclaje, realiza dibujos relacionados con la consonante a trabajar. En este caso, yo usé la letra L y elaboré un lápiz, la luna, leche, libro, loro. Después que el niño observe bien las imágenes, se les va a pedir que las nombre. En la parte de abajo, estarán los diferentes sonidos silábicos y ellos deberán encerrar en un círculo, marcar con una X o colorear la sílaba correspondiente a las imágenes. Ejemplo, dibujo lápiz, sílaba la. Asimismo, podemos hacer uso de una sopa de letra y seguir reforzando la lectura. Trabajar con la misma consonante e incluir palabras que estén en el libro de lectura ayudará a que el niño se familiarice con la lección en la que se encuentra y muestre más confianza al leerle a su maestra. Por último, les propongo el juego de la ruleta de la lectura. Ustedes, junto al niño, deberán escoger un cuento. Mami o papi lo leerá de forma pausada. Luego, en la ruleta, se escribirán preguntas relacionadas con el mismo. En esta oportunidad, se escogió el cuento de Rapunzel y se realizaron preguntas como ¿Cómo se llama el cuento? ¿Por qué la mamá peinaba el cabello de Rapunzel? ¿Rapunzel tenía el cabello largo o corto? ¿En dónde vivía Rapunzel y por qué? Este tipo de actividades nos ayudará a desarrollar la comprensión lectora de nuestros niños. Mami y papi, esto ha sido todo por hoy. Espero que las herramientas brindadas el día de hoy sirvan de mucho para el desarrollo de sus niños en casa. Espero verlos pronto. Hasta luego.